El pescar, va a comenzar la carrera, la preocupación en la cara de Lalo Ramos, se va a iniciar la competencia aquí, van a alargar, ahí están, ahí están largando, ahí vienen las máquinas, pegaditos, 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 el gurí, el gurí que mantiene la cuerda, quedó tercero, tercero hasta ahora, Mario Gairo, como vienen juntos, doblando en esta primera y segunda curva, por suerte no se tocan, ahí van saliendo, acomodándose, ubicándose de a uno, el gurí adelante, Guillermo Ortelli detrás, tratando de mantener la tercera posición, Mario Gairo, y apurando al segundo, trata de sacarle a Ortelli la segunda posición, el flaco está cuarto, luego Pernilla, en ese orden vienen los punteros, más atrás Cocho López, luego Lalo Ramos, están doblando hacia la derecha, ya lo vemos entonces, cumpliendo en esta primera vuelta, en este primer giro, el primer circuito de la final, cuando Satriano, trata de avanzar sobre la máquina, del Chueco Romero, están girando allí, curva hacia la izquierda, para los punteros, ahí salen acelerando, estamos dentro del auto de Patita Minervino, ahora avanzando Patita, detrás de la máquina de Fabián Hermoso, ya estamos llegando, a completar la vuelta, ahí van a buscar ahora, luego de este curvón, van a buscar pasar sobre el puente, en ese curvón rápido que no hemos visto, sobre las series, ya lo vamos a tener, también transitando aquí en la final, el Guri que comandó la primera vuelta, podrá hacerlo en el resto, veremos, porque todos están muy juntos, se va a completar la vuelta atrás, Ciantini que pelea con Del Barrio, que no lo puede pasar, y se mantiene, ahora todos los autos, que dejan la zona del puente, la recta, y el frenaje para la última curva, con el Guri adelante, con el segundo lugar, para Guillermo Orcelli, con la tercera posición, siempre para Mario Gairo, es el comienzo, es la primera vuelta, el primer giro, y nadie tiene la situación absolutamente confirmada, todas las posiciones pueden cambiarse, porque todos están muy juntos, Marcelo. Gana el Guri Martínez, en la primera vuelta, por 46 segundos, a Orcelli, tercero Mario Gairo, a 96, cuarto está el flaco Traverso, a 1'36, está quinto Pernia, sexto Cocho López, séptimo Ramos, octavo Besone, noveno Reta Vizcaya, décimo Satriano, un décimo Garrido, décimo segundo Romero, décimo tercero Hermoso, décimo cuarto Minervino, décimo quinto Del Barrio, en la primera vuelta del TC Mendoza. Ha tomado una pequeña distancia el Guri Martínez, toca la parte sucia, el auto de Guillermo Orcelli, pero de cualquier manera, se mantiene bien a distancia, ahí viene tratando de mantener Mario Gairo, a Juan María Traverso, desde el auto de Minervino, vemos, como tiene muy cerca a Guillermo Del Barrio, allí vemos todo lo que va pasando en la carrera, adelante y un poco más atrás, ahí tenemos la imagen, de todas estas máquinas, como van girando en esta curva, y ahora en esta siguiente, el Guri, que trata de escaparse, pero Orcelli que no quiere, y se escapa Orcelli ahora, de Mario Gairo, para tratar de darle alcance al puntero, ya vienen doblando Besone, que trata de apurarlo, al alo Ramos lo trae muy cortito, van girando hacia la derecha, ya tenemos, otra vez la máquina sobre el puente, viene el Guri Martínez, viene todo el resto, todos los autos de TC, que van a cumplir en un momento más dos vueltas. Ya superó ocho autos, Fabián Acuña, que había alargado por las últimas filas, está en el trigésimo lugar. Ya tenemos a todos, dejando la zona del puente, transitando este lugar, y llegando a la última curva del circuito. Lop, mira que tiene problemas, me parece que era Patricio Di Palma, Patricio Di Palma con inconvenientes, en el comienzo de la carrera, ahí tenemos una nueva vuelta. Final del turismo de carretera, completamos los 38 en pista, Castillo de Ambrós y Dopico, Quintana, Lifraco, Gonella y los dos Rodríguez, Hugo y Orlando. ¿Cuántos y cales se detienen boxes y dale? A ver, porque está la rotura probablemente del motor, y esta es la consecuencia del fuego, cuando allí están apagando para cualquier eventualidad, apagando lo que pueda llegar a ser un incendio futuro, luego de que se ha roto seguramente el motor. Volvemos a la carrera, ahí estamos, el grupo que sigue a los punteros. Mirá como lo traen a Concho López, viene pegadito, pegadito, pegadito. Lalo Ramos detrás, lo trae muy justito también a Tito Besones, protesta, protesta Lalo Ramos, sobre el que va adelante, sobre Cocho López, al que quiere pasar y no puede. Ahí van, doblando, vemos la reacción de este piloto, con la cámara que va enfocándolo de frente. Vamos siguiendo todos los detalles de la carrera, cuando ahí tenemos a los punteros, ahí los que vienen detrás, ahora Lalo que se trata de meter por adentro. Ahí está doblando, a ver si le alcanza. No le alcanzó, Cocho López se mantiene, ahora van a salir atrás, sobre la recta. Insístela a los Ramos para tratar de pasarlo a Cocho. Ahora se mete por adentro, Besones también por adentro, se metió también. Los seguimos a todos esos autos, por favor, a ver. Ahí vienen, ahí están, y se mantiene todo igual. Parecía que Tito intentaba también aprovechar el momento de pasar. Todo quedó exactamente igual. Y tenemos otra vuelta. La cuarta de las 21 para esta final, gana Martínez, le escapó a Orteli. 1'54, perdió Guillermo Orteli. Cuando hay un auto que perdió la rueda, ahí está el auto de Ambrosi. Una lástima para Gianni, que va a quedar allí fuera de carrera. Tercero, Gairoque se acercó, también se le acercaron. Traverso y Pernia, y se alejaron Cocho, Ramos y Besones, porque obviamente vienen peleando por el turismo de carretera que lo tiene el Gurí Martínez, cómodamente en la punta. Allí están el segundo y el tercero, tiene que cuidarse siempre Guillermo Orteli sobre la posibilidad de que Mario Gairoque intente superarlo en algún momento. Lo trae muy cortito desde atrás también. Viene muy cerquita, muy pegadito. El Tano Pernia al auto de Juan María Traverso. Salen sobre la recta opuesta, pasan sobre el puente. Ahí viene Cocho López, que ahora se les escapó un poquito a Lalo Ramos, pero no le alcanzó para meterse antes de la curva. Y en cuanto a Cocho, aparentemente ahora tomó una pequeña distancia. No los está tapando, porque evidentemente ahora se les escapó a los dos. Ahora intenta Besones. Ramos que tiene problemas, Ramos que tiene problemas. El motor me parece, me parece que se rompió el motor del auto de Lalo Ramos. A ver qué pasó. Ya lo vamos a confirmar. Algún problema importante. Ha levantado el pie del acelerador. Lalo Ramos que viene a mucho menor ritmo. Vamos a ver si sigue o para. El motor no ha sido. Vamos a ver cuál es el inconveniente. Sí, dale. ¿Es un problema del motor? Trasera. Trasera. Un problema en el neumático seguramente con Lalo. Vamos a ver, enseguida lo vamos a confirmar. Se va a tener que detener y va a perder muchas posibilidades. Lalo Ramos, ahí viene. Ahí viene el puntero. Allí aparece en segundo. Vamos a ver. Pernía que está adelante. Pernía está adelante y pudo. Pudo entonces con Traverso. Queda ahora ubicado. Cuarto el Tano Pernía. Quinto Juan María Traverso. Vamos a completar todas las posiciones, Marcelo. Y Pernía que viene con todo. Fue el más rápido en la vuelta anterior. Minuto 59.18. Pero claro, el Curie está girando casi dos segundos arriba de su mejor vuelta. Martínez que en siete vueltas le gana por 2.32 a Orteli. Por 3.09 a Mario Gairó. El nuevo cuarto es Vicente Pernía. Está a 3.59. Quinto el flaco Traverso. Sexto Cocho López. El nuevo séptimo se llama Besone. Octavo queda Urreta. Noveno Satriano. Décimo Garrido. Un décimo Romero. Décimo segundo Hermoso. Décimo tercero Marcos Di Palma. Décimo cuarto Ciantini. Décimo quinto Minervino. Vamos a ver qué pasa con Ramos. ¿Cuál fue el problema, Andrés? El problema a ver si efectivamente neumático trasero derecho le van a cambiar. Parece que no es tanto. Me parece que no es el tema de neumáticos. Ahí sale humo de adelante. ¿Qué pasa, Lalo? No sé, algo en el freno delantero. No sé qué pasa. Algo en el freno delantero. El problema de Lalo Ramos. De acuerdo, salía humo de adelante efectivamente. Lo vimos cuando se dio, cuando levantó el pie del acelerador. Ahí está el problema. Están trabajando en el freno. Nosotros que volvemos a la competencia. Volvemos a la carrera. Allí está Guillermo Orteli. Siempre en el segundo lugar. A la expectativa, aunque ya no presionando tanto Mario Gairo. Ahí viene el puntero. 1'58'92' Cuando veíamos el neumático roto en el auto de la araña. Fabián Hermoso. Sale corriendo su acompañante. Ahí se va Fabián. Me parece que ahora sí. Este quedó mal, ¿eh? Va a haber que sacar el Pace Car, me parece. Ahí está la grúa efectivamente. Vamos a ver si la sacan o no. Si pueden llegar a sacar el automóvil. Que ha quedado allí. Pasan por la cuerda interna. Están tratando de cortar la corriente. Pace Car. Entonces en pista. Van a tener que juntarse otra vez los autos. Cortó la corriente por las dudas. Allí están pasando las máquinas. El auto quedó muy mal. En ese sector. Si trabaja rápidamente la grúa. El Pace Car va a durar poco, Marcelo. Se ha pegado fuerte. Una lástima Fabián Hermoso. Que venía haciendo una muy buena carrera. Ya está el Pace Car en pista. Y hay que decir que hay 5 segundos de recargo. Para el patista Minervino. Por adelantarse en la alargada. Ahora amplificado. Con el zoom. Ahí tenemos el toque. La gente que huye de favorida. Gente que no debiera estar en ese lugar. Juan tomó muy bien. De todas maneras el Walray. Este golpe fortísimo. Que no fue tan frontal. Como lo decía Gonzalo Rauco. Pero fue bastante fuerte. Y ahí quedó el auto. Esperemos que lo puedan sacar. Con esa grúa que está allí. Exacto. Está la grúa muy cerca. A ver. Fabián. ¿Me contás lo que pasó? Se me reventó la goma. Se me ocurrió. Y bueno. Se me dio cuenta el Walray. Contame con tranquilidad. ¿Cómo fue en el momento? ¿Qué ocurrió en el momento? ¿Vos te diste cuenta antes? No, no. No me di cuenta de nada. Muy bien. Venía doblando. Y de repente. Se me reventó la goma. Y salió despedido contra el Walray. ¿Vos estás bien? Sí, sí. Estoy bien. Estoy bien. ¿Tu acompañante cómo está? No, está bien. Se quedó ahí con el auto. Que ahora lo estaban sacando. Pero estamos todos bien. ¿El auto? Sí. Sí, se golpeó bastante. Bueno, la palabra de Fabián Hermoso. Si quedó listo como para poder reiniciar. Ahí está. A ver. Sí, quedó con un poquitito de algunas piedritas. Pero en general ha quedado limpio. Aprovechan para sacar el auto de Gianni de Ambrosi. Y entonces cinta la carrera. Ahí está. Ahí están largados otra vez. Y mantienen todas las posiciones. Todos se mantienen igual. Por lo menos adelante. Todo el grupo Mario que se desespera. Gairo que intenta buscarlo. A Guillermo Orcelli. Ahí detrás. Que se mezclan bastante. Marquitos Di Palma que aprovechó. Se mandó por la izquierda. Lo pasó a Satriano. Ahí ahora intenta Guillermo Orcelli. Tratar de metersele al Gurí. No puede. Tampoco puede Mario. Todo se mantiene igual. La lucha ahora es espectacular por la punta. Aunque el Gurí me parece que va a intentar otra vez. Tomar la distancia que llevaba los autos que están doblando muy juntos todavía. Vamos a ver si Mario puede o no pelearle la segunda posición a Guillermo Orcelli. Están saliendo con esta curva hacia la izquierda. El Gurí Martínez que empezó a tomar otra vez una distancia. Los que no pueden tomar distancia son Orcelli y Gairo de Pernilla que viene muy cerquita. Ahora, ahora lo tenemos peleando. Quiere meterse por todos lados Mario. Intentar pasarlo a Guillermo Orcelli. No puede. Detrás el Tano que puede aprovechar. Pasarlo a Mario cuando intente hacerlo él con Guillermo Orcelli. Se metió, se metió, se metió. Ahora sí, se le metió. Quiere meterse. Atención, el Gurí Martínez que se queda un poquito. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Ahora. ¿Por qué otra vez la bandera de Paiscar? Porque Juan Carlos quiere que estén todos los autos. ¿Quién es Juan Carlos? Juan Carlos de Ambrós. Y quiere que estén todos los autos derechos cuando se reinició. Autosidad máxima cuando hay, hay, hay que no pase nada. Ahí estaban doblando muy juntitos y me parece, hay que no se tocaron de casualidad, el Chueco Romero y Patita Minerviro. Cuando Ciantini pelea con otro auto, me parece que es el de Guarnacchia. Ya lo vamos a confirmar, ¿no? Al de Saiz. Cuando ahí están, ahora intenta Traverso pelear la Pernilla. Las máquinas mantienen sus posiciones. Las máquinas van girando de la misma manera que lo habían hecho como estaban en las posiciones antes de salir el Paiscar nuevamente. Todo se mantiene igual. Ahí estamos desde el auto de Patita Minerviro. Cuando vamos a ver qué pasa en la lucha en la punta, vamos a ir adelante. Vamos a estar con la posibilidad de que alguien intente pasar. Ahí vienen los tres primeros. Ahí vienen avanzando el puntero. Ahora muy cerquita tiene al resto. Veremos si puede el Guri Martínez ejercer su posibilidad con un auto con que evidentemente ha tomado distancia permanentemente. A ver si puede hacerlo nuevamente después de la bandera verde. Todavía siguen muy juntitos todos. Ahí van avanzando, llegando a la zona del puente. Ya van doblando todas estas máquinas. Y ahí vienen. Ahora van a doblar. Están en bajada. Vienen muy rápido. Se circula realmente muy fuerte en esta zona. Vienen intentando los cuatro primeros escaparse. Traverso que trata de seguir el ritmo. Cocho López que se queda un poco más atrás. Ahora todas las máquinas que toman esta recta. La recta que lleva la última curva. Vamos a ver qué pasa en esta última curva. Y en la zona de retome. Cuando Minervino lo pasa al auto de Carlos Garrido. Cuando ya tenemos la nueva vuelta. Nuevo giro de la carrera. Ahora intenta pasar Tito Besó. Tito Urreta Vizcala a Tito Besone. No lo pudo hacer. Todo se mantiene igual, Marcelo. Una vuelta lenta del Gurí Martínez. Se le vinieron todos encima. Está segundo Ortelli a 38. Gairó el tercero a 79. Pernilla está a 1.28. Traverso a 1.64. Sexto Cocho López. Séptimo Besone. Octavo Urreta. Noveno Zateano. Décimo Marcos. Dispalma después Garrido Romero. Ciantini. Zayz. Y ya está décimo quinto. ¿Sabe quién? Fabián Acuña que había alargado en la penúltima fila. Me parece que en el grupo de Cocho, Besone y Urreta. Hay uno que viene tirando algo de humo. Vamos a ver quién es. Allí vienen las máquinas punteras. Ya están los autos transitando la zona de mixto. De una curva hacia un lado y otra curva hacia otro. Ahora les toca a la izquierda. Ahí viene el segundo y el tercero. El puntero es que usted ve en este momento. El auto amarillo del Buri Martínez. Y ahí viene todo el resto. El auto que sacaba un poquito de humo es el de Tito Besone. Tito que tiene algún inconveniente como también lo tuvo en la serie. Ahí vamos a ver si pierde ritmo, si pierde posibilidades. No puede acercarse a Cocho. Y entonces la posibilidad de Urreta Vizcaya de que pueda lograr pasarlo. En la vuelta anterior el más rápido. Claro, hay que tener en cuenta que venían de un pay car. De todas maneras fue el local. Gabriel Castillo con minuto 59.65. A tres segundos de lo mejor que hizo el Buri Martínez. En la vuelta número tres con 1.57. Recuperar terreno y lo va logrando de a poco. Minervino insiste y de a poco, insisto, va avanzando y va llegando a posiciones más adelante. Está enseguida como, enseguida le vamos a decir cómo está ubicado, en qué posición se mantiene. Inicia Vicerda, Hugo Rodríguez, Orlando Rodríguez, Quintana. Más atrás se ubica Gonela, Doppico, Gómez, Coutini y Guillermo del Barrio. Usted ya lo vio, intentó Tito Urreta Vizcaya. No lo pudo pasar a Besone. A pesar del inconveniente sigue manteniendo buen ritmo Tito Besone. Una goma, me parece. Una goma, sí, 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 una goma. Qué lástima para Mario. Cuando entraba en la última vuelta, un neumático le dijo basta a Mario Gairo. Y va a perder muchísimo terreno sobre el final. Venía Mario Gairo con una excelente actuación. Y ahora va a tener que detenerse o que perder muchísimo terreno. Última vuelta con estas posiciones. Y se acercó un poquito Guillermo Orteli. Gana Martínez por 2.02 a Orteli. Tercero está Pernia. Cuarto quedó Traverso en la posición que más le gusta. Ahí vemos cómo lo va superando Mirervino, que viene retrasado. Quinto quedó Cocho. Sexto Besone. Séptimo Urreta. Octavo Satriano. Noveno Garrido. Hay que ver cómo queda Mario Gairo. Que en este circuito indudablemente no tiene suerte en la competencia final. El más rápido en la vuelta anterior fue Guillermo Orteli. Se viene, se viene la bandera. Cuadros, atención. Ya vienen los autos. Buscando las últimas curvas. Va completándose la competencia de Mendoza. Esta prueba de tercero en el circuito General San Martín. Cuando se pegó también el auto de Hugo Rodríguez. Quedó allí cruzado. Estamos en el final. Ahora no va a haber, no va a haber Payscar seguramente. Porque ahora estamos sobre el final de la carrera. Viene el Gurí. Está sobre el puente la máquina de Hugo Rodríguez. Viene el Gurí Martínez a buscar esa zona. Con mucha comodidad. Fue el dominador de la carrera en todo momento. Y va a ganar esta prueba. Ahí va doblando. Ceñido sobre la izquierda. Pasando al auto de Hugo Rodríguez. Porteli también. Allí viene el resto. Pero muy retrasado ahora. El Tano Pernilla. Justamente por la situación que vivió. Quien venía delante del Mario Gairo. Llegamos al final. Se pegaron. A ver. Urreta. Pesone. Urreta. Y el flaco. A ver. El flaco Traverso me parece que está delante. El final. Ganó. 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 Atención. El flaco está. Traverso viene allí. Ahí está el final de la carrera. Final de la carrera. Mirá vos. Le pegaron al auto de Hugo Rodríguez. Veíamos un color violeta. Le pegaron al auto de Hugo Rodríguez. En el momento del final. Cuando se había quedado allí cruzado. Ahí lo tenemos. A ver. Ahí vienen los autos. Ay. Mirá que... Uy. Qué golpe. Tremendo el golpe. Tremendo el golpe. Cuando venían los dos peleando para superarse. Se encontraron con el auto de Hugo Rodríguez. Y entonces. De allí en adelante. El toque y el golpe. Ahí lo tenemos otra vez. Se pone de costado el auto de Pito. Se va para el otro lado. Se tocan. Y ahí se golpean. Muy fuerte. Y ahora. El auto de Hugo Rodríguez. Pierde toda la nafta. Vamos a ver. Los bomberos rápidamente. Están avanzando. Para evitar cualquier contingencia. Ya en un momento. Están llegando allí. A la zona donde se pegaron. Este palo tremendo. Sobre el puente. Por suerte. Los pilotos y copilotos. Habían bajado todos. No hubo problemas. Los golpes. Si bien la piña fue espectacular. Mirá el auto de Hugo Rodríguez. Vieron todo. Pobre Hugo. Y una piña bárbara. De Besone. Esafó bastante. Y el de Urreta fue el que impactó de lleno. Se jugó Urreta sobre el final. Venía octavo. Y allí terminó. Por suerte. No tienen nada aparentemente. Clasificamos. Martínez ganó. Segundo Orteli. A 1'86. Tercero Pernía. 5'78. Cuarto Traverso. Quinto Cocho López. Sexto fue Satriano. Séptimo Minervino. Octavo Garrido. Noveno Romero. Décimo Ciantini. Décimo Ciantini.